Si el año ha pasado, tuvimos problemas, quizás el día ya tengamos mal. Si el año ha pasado, tuvimos problemas, quizás el día ya tengamos mal. Pero no te ocurre que la Navidad sale, a la vuelta de aquí cantamos. Ya tuve el día que es la Navidad, a la vuelta de aquí no está. Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lejona, arroz con la entulia, la bebé roque, beca bolsillo, beca bolsillo. Que se echa a ver con un mal, porque le mostró, Diego se acordó. No te queda tiempo de enero, noviembre, solo tiempo pa' trabajar. No te queda tiempo de enero, noviembre, todo tiempo pa' trabajar. Y la pura que es la Diciembre, época de vacilar. No te preocupes, Díaz de Diciembre, época de vacilar. Y vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. No te preocupes, Díaz de Diciembre, época de vacilar. No te preocupes, Díaz de Diciembre, época de vacilar. Y vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. Y todo aquel que quiera que se rime, que me siga, que este jocorio no se termine. Y allá para aquí, aquí para allá, allá nos vemos con el gran combo y nos seguimos hasta la madrugada. Y allá para aquí, de Jacksonville a San Juan, nos vemos caminando y marachando. Y allá para aquí, paquín, 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 paqu ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!